Después de ya varias semanas hay una pregunta que rodea a la comunidad y es ¿Cuánto tiempo falta para que veamos la película de Art of Starless Night? La nueva película de Saw Progressive. Y bueno, es una pregunta a la cual no podemos responder con certeza. Cabe destacar que este video he decidido subirlo el día de hoy por una cuestión bastante importante. Recordarán que hace tiempo cuando fue el estreno principal de la película de Art of Starless Night este fue llevado a cabo a través de 40 países, de los cuales no, no había ningún país de Latinoamérica. Y bueno, no pasó mucho tiempo para que días después fuese anunciada la película para los cines de Estados Unidos. Y por si fuera poco, con doblaje incluido y al mismo tiempo, subtítulos de igual forma en inglés. Y así fue hasta día de hoy, 3 de diciembre del 2021, que llegó el lanzamiento oficial de la película de Sword Art Online Progressive Art of Starless Night a los cines de Estados Unidos. Hay algo curioso que está pasando en la comunidad y es que muchos esperan que esta supere a la película de Ornalscale en ventas. Bueno, taquilla. En fin, técnicamente la película de Saw ya llegó a Estados Unidos. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, no es por echar sal ni nada por el estilo, pero... Es muy, pero muy probable, con un 90% de probabilidad, si no es que más, que la película se vaya a filtrar tarde o temprano. Y digo posiblemente, a lo mejor no sea la película entera. A lo mejor solamente sean alguno que otro spoiler o contenido esencial de la misma. Los mejores momentos, quién sabe. Aún así esperemos con ansias el lanzamiento de la película en el resto del mundo. Aquí surge una pregunta bastante interesante. Recordarán que hace un tiempo Funimation publicó a través de sus redes sociales y su página oficial que ellos nos traerían esta nueva película a Latinoamérica. La única pregunta que quedaba era el cuándo, ya que no había fecha exacta. Su servidor y la comunidad nos encargamos de especular un poco y llegamos a más o menos finales de año, si no es que para el 2022. Técnicamente con dos meses de diferencia tras el lanzamiento oficial en Japón. Pero al final, ¿qué pasó? Como bien sabrán las personas que vieron mi video pasado acerca de qué pasó con la película de South Progressive, recordarán que mencioné que Funimation, tiempo después de anunciar que traerían la película de Progressive, borraron esta publicación de todos lados. La borraron completamente. Lo único que puedes encontrar son varios hiles en Twitter y algunas capturas de pantalla que confirman el hecho. Y entonces, ¿qué nos quieren dar a entender con esto? ¿Acaso alguien más nos va a traer la película? ¿El proyecto como tal fue cancelado? Hay distintas variantes que podemos tomar en cuenta. De hecho, de igual forma, aquí también ocurre algo curioso. Después de que cancelaran el anuncio de que traerían Progressive a Latinoamérica, horas después, se soltó el anuncio de que ellos mismos nos traerían el doblaje oficial que fue transmitido a través de Canal 5 de SAO, contando la primera y segunda temporada. El doblaje de la primera temporada, por cierto, ya fue estrenado en su plataforma, por si lo quieres ir a ver. Y el doblaje de la segunda temporada lo tendremos el 23 de diciembre, básicamente para Navidad. Pero entonces, técnicamente, ¿Progressive se podría decir que quedó en el olvido? Pues podríamos decir que sí y al mismo tiempo no. Con el lanzamiento de la película en Estados Unidos, puede ser un punto clave para obtener más información acerca de una transmisión en Latinoamérica y el resto del mundo. Las empresas van a ver si les renta traerla, tal cual fue con Ordinal Scale. Y vaya, a grandes rasgos se va a repetir un poco la historia. La película de Ordinal Scale tardó un aproximado de dos meses en llegar hasta Latinoamérica, con doblaje incluido. Entonces, esperándose The Art of Starless Night, una película la cual no está teniendo los mismos resultados que su película predecesora, o sea la de Ordinal Scale, puede ser que tarden un poquito más. La diferencia de números no es tan grande, no es abismal, no es que Progressive haya sido un fracaso en taquilla. De hecho, está bastante bien equilibrado. Así que, a partir de este momento chicos, les recomiendo, si no te quieres llenar de spoilers, y no necesariamente por mis videos, te recomiendo que tengas mucho cuidado con las redes sociales. Ahora, si a ti te gusta spoilearte y te gustaría saber todo sobre la película de una vez, pues mira mi video de aquí arriba a la derecha. Es un resumen de la comunidad de Japón y la comunidad angloparlante, que les he traído a YouTube completamente adaptado, y considero que ese es el mejor resumen que te puedes encontrar hasta ahora en internet. Y sí, como dato curioso, a ese mismo video del resumen, le voy a hacer una segunda parte o una remasterización cuando vea la película. Y bueno, el día de hoy te quería traer información fresca acerca de lo que está pasando con la comunidad de SAO y su mundo en general. Ya saben que la película de Progressive se está estrenando en este preciso momento en Estados Unidos, así que ten cuidado si no quieres spoilers. Y aprovecho esta oportunidad para mencionarles que estoy haciendo directos casi diarios, casi, casi. Y bueno chicos, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado, informado o al menos entretenido un poco este material. Si es así, por favor, apóyame con pulga de arriba, suscríbete si no lo estás y activa las notificaciones para no perderte ningún otro video como este. Y bueno chicos, ya lo saben, como siempre digo, mi nombre es Fedelmeyete y nos vemos hacia el futuro. Y bueno chicos, ya lo saben, como siempre sabes. squiote en vez en el siglo XXX X